Soy hija de un inmigrante de Ucrania. Mi papá vino teniendo 5 años, escapando de la guerra. Siempre me cuenta, porque ahora el 23 de marzo va a convir 89 años, me contaba cómo era su escapada. Él salió con el anteúltimo barco, con 5 años, y veía cómo tiraban a los niños, a los bebés, en un pozo, vivos, para matarlos, o al mar. Hoy el pecho me oprime, porque no puedo soportar ver cómo matan a esos inocentes, cómo mueren esos inocentes, así sean abuelos, niños, adolescentes, y los que están luchando por defender a nuestra Ucrania. Desde acá, desde los lejos, solo podemos apoyar con nuestras oraciones, suplicar a Dios que amance ese corazón. Hoy tengo que empezar a preparar los tradicionales pésanques. Y no me da ganas de desvaciar un huevo, para poder escribir sobre ellas el mensaje. Porque los pésanques es donde vos escribís un mensaje para desearle al otro. Pero como pienso, ese pésanque es como una palma bendecida que tenemos en el hogar, porque lo llevamos a bendecir. Es un arma, es un arma para defender a esto. O sea, creo que tengo que sentarme y pedirle, suplicarle a Dios la paz. Solo Él tiene el arma como para detener esto. Solo Él y no tenemos que bajar los brazos con la oración, sobre todo, desde acá, de los lejos. ¿Cómo es eso de transmitirle ese amor a Ucrania, a los hijos, ese amor que te transmitió tu padre? Catalina es una niña muy dulce. Es una niña que ama la cultura ucraniana desde chiquita. Me acuerdo que fuimos a la fiesta del inmigrante y estaba Rulo tocando arriba el escenario. Y la tuve que subir arriba porque ella con su traje se puso a bailar con una corta de dos años, creo que tenía. Todavía no estaba en el ballet Zirka. Y bueno, después le tuve que poner. Pero ella es así, así como la escucharon. Es tierna, es dulce. También hace pésanque. Y ella me estaba diciendo, mami, ¿cuándo vamos a empezar? Y le digo, mami, tiene que agarrar fuerza por todo esto que estamos viviendo. Ella tenía en su mano un rosario. Y con ese rosario ella agarra. Y cuando ve en la tele, y sobre todo cuando ve en los niños, se arrodilla y le dice, adiósito, que pare eso. Y le dice, Putin, que te mueras. Y yo le digo, no, no desees la muerte al prójimo porque no es de cristiano. Sí pedirle a Dios que ablande ese corazón y que él se convierta. Se convierta para bien.